Estamos aquí grabando a la clica Que está tumbando un palonononon Yo le dije que chupapá lo iba a regañar Pero él no me hizo caso El palo de colores Quien se ha acercado El palo de colores Claro que es muy bueno Estoy seguido andamos trabajando para las líneas de gas y mandamos al hombre más especial aquí para que haga ese corte porque el árbol está muy peligroso tiene 80 pies de altura y está en una loma muy reta esperemos que todo salga bien miren mira como va el árbol moviéndose ahí va hacia abajo poco a poco estamos preparados para ver como va acá cuidado se rajó y miren ahí cayó cayó el árbol no 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 acá del lado de este lado están los espectadores que están viendo como va quedando el trabajo de chido Clica Buen trabajo amigo Buen trabajo